Saludos a todos, bienvenidos a Nuestra Opinión, aquí vamos a ver un poco del adelanto de lo que va a pasar hoy esta noche. Como sabemos, estábamos en la expectativa que fue lo que pasó cuando censuraron todas las cámaras y en la gala de ayer, de la gala de posicionamiento, pues al final del show mostraron un adelanto de lo que va a pasar hoy en la casa. Así que hoy vamos en vivo a las 6 y 30 horas este, así que ya estamos listos. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó, un adelanto. Si estás aquí por primera vez, gracias, dale like, dale suscribirse a este canal, a Nuestra Opinión y vamos a ver qué fue lo que pasó, que dieron el adelanto anoche en el programa. Este momento es el corte cuando... Lupillo finalmente descubre la cena de Romé con Ariadna, recordando un poco de que Lupillo no sabía de la cena. Se entera ese mismo día porque Clovis y Malaza lo ponen en aviso antes de que pasara la cena. El plan de Romé era hacer la cena cuando todo el mundo se durmiera en la casa. Él le tenía planificado esa cena a Ariadna con un regalo. Lupillo se entera antes de que pasara todo y no creo que Romé sabía, obviamente, que Lupillo sabía. En ese corte, obviamente, Lupillo se entera y ve que Romé está con Ariadna teniendo la cena romántica y se sorprende y va como que a reclamarle a ellos. Vamos a seguir viendo el próximo corte. ¿Se siente, verdad? Ya lo sabías, ¿no? Se acabó el cuarto ese c***. Se acabó el cuarto, horrible. Pero creo que también. Yo no sé, güey. Pero sí. Lo que te digo. Hello. So, ahí en ese corte va Lupillo al cuarto de agua y está hablando con el equipo de agua que literalmente Romé acabó el cuarto de tierra completa. Y entonces Dibasa le hace el coro a Lupillo diciendo que realmente esta situación pues termina con el cuarto de tierra y es lo que está hablando en ese corte. Ven a platicar. Hello. Se acabaste el cuarto. ¿Qué? No. Lupe, por favor. No, se lo acabaste. ¿Rome no se ha acabado nada? No. Chloe se tiene que hacer. So, simple y llanamente va Lupe tranquilito y le dice a Romé y a Ariadna, pero directamente a Romé, dice, mira, se acabó el cuarto. Esto ya se acabó lo que es tierra. Estamos a un mes todavía de esta competencia. Esto se acabó en mayo y están a un mes de convivencia completa. Sabemos que un día para ellos es casi un mes dentro de esa casa. Eso va a ser interesante cómo se va a desarrollar la dinámica entre Lupillo, cuarto tierra, que ya pues anunció que no es más del cuarto tierra. Yo lo voy a hacer un detalle al esto. No, se ve mal. Jamás lo voy a regalar rosas rojas. Jamás lo voy a regalar algo con un corazón. Jamás lo voy a regalar un oso. Ah, bueno, no sé. No entiendo en qué punto no se ha entendido lo que hablamos ayer. Aquí, obviamente, pues, Lupillo le dice a Aleska como que, mira, Clovis es mi pana fuerte, o sea, es mi amigo. Y yo nunca, yo sé que Clovis está detrás de ti. Y él como caballero nunca le regalaría nada a Aleska, ¿sabes? Ni un corazón, ni unas flores, ni etc. Y es como que, por eso es que realmente Lupillo se siente, porque ve la traición directa de Romé. Recordando que a Romé sí le gustaba a Ariana desde el principio del programa, de reality, pero el problema que está aquí causado es que Romé vio también que a Lupillo le empezó a interesar. Y parece que nunca se hablaron claro entre ellos dos y Ariana específicamente. Pues aquí viene Romé a tratar de hablar con Lupillo. Vamos a ver qué pasa, pero al final se caldean las cosas y los ánimos. Mira, güey, si uno tiene los ****** para hablar como es así, no me hables, güey. Aquí estoy, güey. Tú y yo quedamos en algo. ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? En que yo iba a seguir adelante. Y tú dijiste que yo... Eso no quedamos, güey. Órale, pues. Es que desde ahí no quedamos. No voy a perder el tiempo contigo, güey. Te acabaste el cuarto. Lo estás acabando tú. No, señor. Porque yo no te estoy... Yo no estoy haciendo nada. Te acabaste el cuarto tú solo. Yo no estoy haciendo nada. No. Hombres, hombres es el respeto. Y hombres... Y te he respetado. Y yo también te he respetado, güey. Vamos a ponernos al tiro, güey. Porque sí. Yo no te estoy faltando al respeto. Se está calentando. Yo no te estoy faltando al respeto. Y va a haber pedo. Oye, es lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy faltando al respeto. Va a haber pedo. O sea, yo te voy a decir bien claro. Yo no te estoy faltando al respeto. A mí no me estés... Al ancho. So, ahí... Sí, muy clavado en ese... En el final del corte, pues, obviamente, Lupillo se caldean las cosas y sinceramente dice que nada, que ya no tenemos nada que hablar. Y Melhasa, viendo que se están caldeando las cosas, va a tratar de que no pase a mayores. Recuerden que este programa no se puede haber ningún tipo de contacto físico, pero parece que Lupillo, obviamente, está súper dolido con la traición. Y entonces, pues, sinceramente, yo lo vi súper molesto. Lo vi más molesto que con Adame. Él ya se estaba quitando el micrófono. Creo que quería zumbarle a Romé, que quería darle a Romé. Y por eso en la Melhasa se tuvo que meterle en esta situación súper fuerte con Romé y Lupillo. ¿Qué vos piensas acerca de esta situación? ¿Piensas que quién tiene la razón? Lupillo, ¿la tiene Romé? ¿Realmente crees que tierra se va a reponer de esta situación? ¿Crees que ya no hay tierra, no existe tierra? Lo que se está viendo ahora el show, mientras estamos aquí haciendo este comentario, que hoy es que la gala de eliminación, es que Lupillo se está reagrupando con Romé. No, perdóname, disculpan. Con Cuarto Agua. Lupillo se está reagrupando con Agua. Él ya reclutó a Melhasa, a Alana y a Leska. Y los tres quieren romper la alianza que tenían con tierra y quieren unirse a Lupillo. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora, todo resulta que lo más seguro va a ser tierra, agua y fuego de nuevo, separados, pero entonces Agua liderando Lupillo. Y esto pasa en menos de 24 horas. A la misma vez, pues Cristina, que tengo que mencionarla porque tuvo una conversación aquí con Paulo acerca de lo que está pasando, pues está súper molesta por la situación de Lupillo, porque lo hace ver falso y obviamente ha sido su enemigo por los últimos dos meses. Paulo está habiendo una oportunidad para poder atacar la tierra y eliminarlo, pero Cristina está haciendo la fecha del tranque y al parecer no quiere jugar con Lupillo y Agua porque han sido sus enemigos a través de la competencia. A Leska con Cristina han tenido riña y Lupillo con Cristina, aunque no fue directamente. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver cómo esto se desarrolla esta semana. Creo que va a ser súper interesante la dinámica del jueves de nominación. Vamos a ver si van a tratar de montar a Ariadna y a Romé para poder sacarlo. Bueno, algo que vi bien interesante aquí, déjame darle un poco para atrás. Ok, para las personas que decían que Puerto Rico no se vota, que no se aceptan los votos, miren este screen aquí, que es directamente del show, dice para poder votar. Voy a darle un poquito para atrás. Esto es dicho por ellos mismos, estoy haciendo que estén aquí en vivo. Los participantes han sido informados de las reglas y deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para recibir el premio anunciado. Eso está en las letras pequeñas. Y acá, un poquito más al frente, que yo creo que fue uno de los comentarios. Dice, debe estar ubicado en los Estados Unidos o en Puerto Rico para votar. Simple y sencillamente, simple y llanamente, debe estar ubicado en los Estados Unidos o en Puerto Rico para votar y debe ser más, debe ser de 13 o más años de edad para votar en línea. Ahí está aclarada la situación porque en el en vivo de ayer, pues, en el en vivo de ayer le estaban comentando que las personas de Puerto Rico no cumplían los votos. No sé si era como que para tratar de llamar la atención y whatever, pero la votación sí de Puerto Rico cumple. Dice, la votación se lleva a cabo por una compañía independiente. En el caso de alguna interferencia técnica o dificultad, los productores y Telemundo se reserva el derecho de revisar los resultados para asegurar la exactitud de los mismos y tomar las medidas adecuadas. Eso lo está diciendo la producción. Y nada, quería hacer esa nota aclaratoria ya que, pues, llegó el comentario de que los de Puerto Rico no pueden votar. Eso no es cierto. Se descuentan. Pero nada, gente, así que comentan. ¿Quién tiene la razón? Lupillo o Rome? En este caso, ¿a quién le va a ir? ¿A Lupillo o va a ir Rome? ¿O los de tierra se van a convertir en agua? ¿O se van a quedar en tierra? ¿La fanaticada? ¿O van a subirlo a Lupillo? ¿A regalar hasta la muerte? Así que, se me queda bien, gente. Dale like, dale suscribir a este canal. Nuestra opinión. Los dejo. Y hoy, a las 6 y 30, vamos a empezar el en vivo de la gala de eliminación. Se nos cuidan. Check it out.